No se van a ir de aquí conmigo, no se van a ir, ni tú Israel, ni tú Iris, lo siento por ti, pero yo quiero justicia. Algo, yo, yo, los necesito a los dos, a ti y a Fernando, inmediatamente, van a realizar el trabajo de sus vidas, es un trabajo muy importante, van a hacerle un bien a este mundo, hay que sacar de en medio a dos abandijas, y las abandijas no merecen compasión. Nada malo va a pasar, Clara, yo tengo todo preparado para llevarme a Iris, le dije a Nicolás que resolviera lo del viaje en mi avión privado. ¿Y usted está seguro que no quiere que lo acompañe? Tú vas a hacer más falta aquí que donde vamos a estar, Iris y yo, y no te preocupes, yo la voy a cuidar, la voy a poner en las mejores manos médicas, no te preocupes, todo va a salir bien, ay, cuídese, cuídese mucho, yo pediré mis oraciones por ustedes y, y porque se me quite este mal presentimiento que tengo. Tu mamá fue traída hasta aquí bajo engaño, dopada, y un hombre la asesinó. Yo recibí una llamada anónima, y me presenté, y, y encontré muerta a tu mamá, Estefanía. Quisieron hacer creer que todo fue un crimen pasional, dijeron que yo, yo la había matado porque la conseguí con otro hombre. ¿No fue así, papá? No, hijo, no, por Dios, te lo juro, te lo juro, te lo juro por la memoria de tu mamá. Además, eso fue probado en tribunales. Pero su intención era esa, destruirme. Meterme preso, que me pudiera en la cárcel. Y si la idea era destruirme, lo consiguieron, ¿por qué? Desde que tu mamá murió, yo jamás pude amar a otra mujer, y quedé destruido moralmente. ¿Por qué me puse tan salvaje? ¿Por qué? ¿Quién? Pastora Lara Portillo, fue quien dio la orden. Mi amor, es que yo no veo la necesidad de decir eso. Tú vas a llevar las riendas de ese negocio, tú eres la dueña. Ay, bueno, mi amor, pero entonces si yo soy la dueña, ¿cuál es el problema que tú lo pongas a mi nombre? Además, yo nunca he tenido nada, mi omito. Complácele, sí. La dueña de ese salón de belleza es Berenice. Ella solo me dio poder para administrarlo. ¿Cómo hago para dárselo a Lumila? No, mi amor, ¿por qué tú te pones tan serio? No vas a poner nada, o sea, mi nombre. Bueno, mi amor, si... Si eso es lo que quieres, eso lo tengo. Ay, mi amor. Bello, chévere, perfecto. Entonces mañana vamos a la desfactura y ponemos a mi nombre en mi bello salón de belleza. Y así también apartamos la fecha de nuestro casorio. ¿Qué tal? Mi amor, mi amor, lo que pasa es que... Mañana, mañana tengo una reunión importantísima en los bancos y no sé a qué hora voy a terminar. Bueno, mi amor, no importa. No importa, mi amor, pasa de mañana. Mi amor, en realidad esta semana va a estar muy complicado, con reuniones y tal. Entonces, mejor lo dejamos para la semana de arriba o la de más arriba, ¿te parece? Este tercio me escurre el bulto cada vez que quiero concretar algo sobre nuestro casorio. ¿Será verdad lo que dijo la peloda? ¿Será que no se va a matrimoniar conmigo, sino con esa condenada mujercita? Ay, y es que si eso es así, yo los mato. ¡A los dos los mato! Y ese fue el plan que se me ocurrió para evitar que Pastora sabotee el viaje de mi tío Iris. Perdóname, mi amor, pero creo que estás paranoica. Paranoica no, usted ha de prevenir. Mira, hija, yo creo que a Pastora no le queda más del medio que dejar a Ili y a Israel en paz por los momentos. Cualquier cosa que le pase a ellos, ella será la única sospechosa. Ay, ustedes me van a disculpar si me paso de metiche, pero yo creo que Clarita tiene razón. Mire, tenemos que andar o juegarse ante las maluqueras de esa brujo, ¿ya? Es que aunque se vayan en el avión familiar, de aquí a que lleguen al aeropuerto, se bajen del carro y se monten en el avión, Pastora es capaz de hacer las mil y una cosas por eliminarlos, sobre todo ahí. Bueno, confiemos en que eso no va a suceder, que Dios nos va a proteger. Yo confío en la protección divina, Octave, pero yo no me voy a quedar tranquila hasta saber que ellos llegaron a Suiza libres de todo peligro. Así que es en el destino de esos desgraciados, esto lo tiene que saber Pastora ya. Bueno, se presenta mi nueva hogar. Pequeñito, pero insuficientemente me ha hablado. No, al principio no quería aceptarlo, pero no sé, después pensé que era una forma para Raúl de purgar sus errores. No voy a estar desgraciada, no voy a dejar. ¡Auriel! ¡Auriel, por favor! Estás afín de que salimos del hotel. No, tú no eres así, Auriel, cálmate. ¿Cómo lo tienes que me calme, Tamara? Era mi mamá. Era mi mamá, no era cualquier mujer de la calle. Y esa desgraciada la mató y la dejó en ese hotel como si fuera una... ¡Auriel! Y no se merecía su obligación, Tamara. Era su imagen, su recuerdo a la basura. ¡No, Gabriel! ¿Tú no sabés cuántas veces una vida intentó manchar a mi hombre, a mi madre y a mi pueblo? Yo mejor que nadie se que duele. Yo he quedado con lo que siento aquí. Y el único que quiero es fingarme. Y el único que quiero es destruirle la vida como ya me destruyó a mí. Y el único que quiero es matarla con la mierda. ¡No! Repíteme eso otra vez. ¡No oyes! ¡No hay que amar! ¿Tú crees que tu madre se ve orgullosa de escucharte decir eso? Esta familia de Ayagares no te creyó para matar. Sino para proteger. Solo tú, solo tú sabes quién era tu madre. Y ese es el único recuerdo que cuenta. ¿Y estos vacilos no me piensan llamar para darme noticias de Raúl? Pues que nada debe empezar a salir bien. Vengo a darte una noticia que te va a alegrar. Sea donde Israel piensa llevar a Ilis. Pues termina de hablar, Elisenda. ¿Qué sabes? A Suiza. Ya él hizo las reservaciones. Para mañana. Escuché cuando Clarínese lo estaba contando Octavio Santa María. Eso quiere decir que la información es confiable. ¿A quién vas a llamar? A vos oye llegados tuyos. Fernando y Giorgio. Tengo que darle un cambio de instrucciones. Ellos se van a encargar de que el viaje de Israel a Ilis no sea a Suiza, sino el infierno. Tengo que dar un cambio de instrucciones. Ella no se va a quedar de brazos cruzados viendo como su mundo se le cae en fin. Niña, la verdad es que yo le digo que yo no he visto nada raro. Bueno, ni fulano con caras de bichito, ni incluso de al revés. Pero bueno, no se preocupe que yo voy a andar con sus ojos bien pelados, ¿verdad? Pero un pelito. Ay, pastora, tú a mí no me engañas. Yo sé que te andas en algo. Pero no te preocupes que mi jugada va a ser mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí?